¡Como me duele en el alma tener que decir adiós! Tener que decir adiós, como me duele en el alma Tener que decir adiós, como me duele, me duele, me duele el corazón Tengo un nudo en la garganta de sentimiento y dolor, de sentimiento y dolor Como me duele en el alma tener que decir adiós Aunque me vaya aún lejos, aunque me tengan que ir, aunque me tengan que ir El corazón te lo dejo, te lo dejo para ti ¡Muchas gracias! ¡Gracias amigos! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!